¡Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo! La verdad es que jamás nos imaginamos que Camila Cabello debutaría con un nuevo y sensacional estilo, el cual está causando furor entre todos sus fans. ¿Pero quieres enterarte del motivo? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presentamos ¡Nadie puede creer el nuevo look de Camila Cabello! ¡Jamás había tenido el cabello tan corto! Así como lo escuchas, y es que es imposible negar que Camila Cabello siempre ha llevado el cabello súper largo y alborotado, haciendo más o menos de esto su marca personal. Así que, como era de imaginar, llevó las cosas al siguiente nivel cuando a través de su cuenta de Instagram, después de un breve descanso de las redes sociales, publicó una imagen con un look completamente diferente. Hasta el momento Camila no ha dicho si esta nueva apariencia se debe a una peluca o si realmente se cortó el cabello. Sin embargo, lo que sí debemos de tomar en cuenta es que esta nueva imagen puede deberse a algún próximo video musical que esté por grabar. Eso no lo sabemos, pero la verdad es que nos encantaría. Sin embargo, voy a asumir tristemente que se trate solamente de una peluca y que en realidad no se cortó el cabello. Ella escribió dentro de la publicación, Por lo general, cuando tomo estos descansos en las redes sociales, es porque necesito un poco de espacio o tiempo. Creo que es saludable saber cuándo necesitas tiempo para ti mismo. Eso ha sido lo más importante en lo que he trabajado este año hasta ahora. Es escuchar mi intuición y lo que mi mente y mi cuerpo necesitan. Cuando me siento abrumada o sobreestimulada, estoy como, ok, necesito darme un poco de espacio para reducir la velocidad, pero los extraño y los amo. Ella continuó diciendo, estoy en Londres ahora mismo trabajando en Cenicienta y estoy pasando el mejor momento de mi vida. Aquí hay una foto detrás de escena de un video musical que saldrá muy pronto. ¿Cómo están? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo están sus corazones? Leeré algunos de sus comentarios y responderé. Honestamente, la idea de que Camila hubiera cambiado por completo su look me encanta. Sin embargo, como acabaron de escucharlo, todo se debe a un video musical en el que está trabajando. Y lo más seguro es que todavía conserve su larga, oscura y súper frondosa cabellera. Y lo único que podemos sacar en conclusión de esta imagen es que al parecer este descanso tanto del trabajo como en las redes sociales que Camila Cabello se ha dado, pues le está funcionando de maravilla y que la cantante en este momento está totalmente de regreso, llena de energía y con nuevos y emocionantes proyectos para este año. Como recordemos, también está trabajando para la película Cenicienta. Así que este 2020 vendrán muchísimas sorpresas de esta talentosísima joven. ¿Tú? ¿Qué opinas de la imagen? ¿Te late este nuevo estilo para Camila Cabello o te gusta más con el pelo largo? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete!